Es una satisfacción que ustedes también estén realizando esta actividad de extensión por parte de la defensa pública, coadyuvando con la formación de nuestros estudiantes. Así que yo quiero agradecerle muy especialmente, doctora, por haberse tomado su tiempo, por estar con nosotros, porque la verdad que para nosotros es muy, pero muy relevante tener este convenio con el Ministerio de la Defensa Pública. Así que bienvenida, espero que esto siga suscribiéndose año tras año, que esto no culmine, porque en definitiva es una labor que deben desempeñar ustedes y también nosotros dentro de todo esto, que es el quehacer académico de la ciencia jurídica. Así que bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos y a todas por estar presentes. Realmente para la defensa pública es un paso importantísimo. Dentro de nuestro plan estratégico se visualiza la necesidad de fortalecer el relacionamiento con la academia, por diversas razones. Una, por el tema de las pasantías. Creemos que la defensa pública es un espacio que permite la práctica profesional, de modo a que realmente los alumnos de derecho que egresen en su momento ya tengan una experiencia en el día a día. Qué mejor que hacerlo en el fragor de la batalla, que es la defensa pública, donde realmente la actividad jurisdiccional es relevante. Además, dentro de la defensa pública no solamente apuntamos a la judicialización en la solución de los conflictos, sino también en la disminución de la judicialización a través de la mediación. Una de las funciones principales también de la defensa pública que desde este año 2020 queremos fortalecer en el entendimiento de que es una forma de disminuir la morosidad judicial también. El campo de aprendizaje dentro de la defensa pública es muy amplio. La característica que este año también sumamos a lo que ya se había hecho en otros años es la posibilidad de realizar una pasantía monitoreada y evaluada, tanto por la academia o la universidad como también por la defensa pública. Algo que sea realmente productivo, que signifique para el alumno o para la alumna un aprendizaje que le lleve a un resultado. Esa es la intención al pretender que las personas tengan realmente un alumno objetivo de aprendizaje académico. Y también porque la academia, la universidad, tiene un respaldo de aprendizaje y de aprendizaje. Tenemos en derecho, como todo está escrito, para seguir aprendiendo, para capacitar, generar una universidad tan prestigiosa como la de la Universidad Católica. Entonces, para nosotros es una satisfacción poder concretar puntualmente este memorado de entendimiento, revalidando nuevamente los convenios que ya teníamos suscritos.